Oye, escucha esto Si, sonriendo fue Que tu boca me dio la tristeza de un adiós Si, sonriendo fue Que tu amor se alejo por mi calle de dolor Sigo entre la gente La huella de un perfume que me da La sensación De que tu presencia De pronto llegara por donde voy Y me deja la imaginación Y en la sombra me llega tu voz Como en el tiempo aquel tan feliz Y recuerdo que Si, sonriendo fue Que tu boca me dio la tristeza de un adiós Si, 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 si Sonriendo fue Que tu amor se alejo por mi calle de dolor Si, por esa calle que nada vale Sin los dos La sexta Te burlaste de mi amor Te burlaste de mi amor Y en la que la noche pasamos juntos Las llevo en el corazón Sigo entre la gente, la huella de un perfume que me da La sensación, de que tu presencia de pronto llegara por donde voy Y me deja en la imaginación, en la sombra me llega tu voz Como en el tiempo aquel, tan feliz Y recuerdo que, si, sonriendo fue Que tu boca me dio la tristeza de un adiós Si, 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 sonriendo fue Que tu amor se alejó por mi calle de dolor Si, por esa calle que nada vale Sin los dos Sonriendo fuiste todo Agüecoco Por mi calle de dolor Me dejaste destrozado Con un terrible dolor Sonriendo fuiste todo Por mi calle de dolor Risas, escucho en mi mente Pero solamente tu perfume está presente Sonriendo fuiste todo Por mi calle de dolor Si la moraliza tiene su sonrisa Esa, donde están son Los veremos Los veremos Los veremos Los veremos Los veremos Los veremos